Bueno, yo no puedo practicar más la canción del tiempo porque la cagué. Porque ahora tengo la canción, entonces siempre voy a tocar la canción antes, así que... Nada, gilada. Estaba yendo para Lon Lon Ranch, para ver que... ¡Oh! ¡Viene ahí! ¡Para! ¡Joya! ¡Para! 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 ¡Si! ¡La gallinita! ¡Joya! ¡Para! 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 Voy a ir para... Para acá, donde estaba el pelotudo durmiendo. Espero que siga ahí. Ahora que es de día, no sé, capaz que sale el paja. Pero lo quiero despertar, capaz que me dice algo importante. Si no, no sé para qué otra cosa va a servir esa poranga, así que... Seguramente para despertar a alguien más dormido, pero... Pero bueno... Hay que verlos, a ver... Kakariko Village. ¿Ahora en qué casa era, boludo? ¿En esa de ahí? En esta, ¿no? Si mal recuerdo... Si, acá está el paja brava, mira. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés al pelotudo. Ahí lo tenés al pelotudo. Dale, boludo. Ingo. Ah, el pelotudo que estaba... Laburando ahí. Chaboncito ese, el Luigi ese. Ah, el malón está por allá. Bien, ahí. ¿Eso solo, boludo? Bien. Bien pelota, boludo. Uh, loco. Tengo que buscar si hay una forma de hacer que las letras vayan más rápido, chabon. Estoy podrido de esperar tanto. A ver... Eh... Vamos a sacar la gallinita. Vamos a poner... Esta mierda. No, cará, sí. Todo rápido. ¡V wortudo! Vutuuu... Londong Ranch Se sigue llamando, boludo. ¿Me arrechon huellaste? Acá donde estaba el forrazo este Con el juego de mierda este de los cucos La mierda, acá estaba el otro forrazo Donde estaba laburando así todo mal Ok, es el establo No me acordaba que era el establo ¡Holy shit! Acá está coso, boludo Balón Sí, está lleno de gilada Todo mal Ah, mirá Para ganar Sí, entendí lo que dijo, pero no sé cómo traducirlo Para ganarse de su confianza No la confianza, pero para ganárselo va a ganar dos No, mal ahí Bueno, pero ¿sabés qué, guachita? Ah, y si le toco la canción de Pona Oh, sí, es cierto que se le podía tocar a la gente, boludo A ver Tengo que empezar a ver donde me parece que le puedo tocar una canción a la gente Hay que intentar, boludo Es acá esta, ¿no? Esperá, el arriba es este Ok Así, 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 así Perfecto No, la cagué, espera Ahí va Mi pelota No, la concha es su madre, no me quiero comer todo Oh, shit ¿Cómo hice? Creo que lo distinto fue que apreté la stick, ¿verdad? A ver si está ¿Pero tengo una C? Ah, no, boludo Ahí va La concha es su madre, boludo Con la vez Hasta que me parió, boludo Llevo jugando hace como 10 horas casi Si, va, no tanto Pero... ¿Recién ahora me vengo a dar cuenta de eso? Cucos Oh, fuck Encuentro que si agarro un cuco Puedo hacer algo loco Esperá, ¿allá habrá cambiado algo? Esperá, me voy a llevar un cuco por los dos Total Ya no pasa nada, boludo Vamos Pero ¿Quién te dice que hay un secreto? Acá tal vez haya que venir de noche Porque capaz hay algunas arañas, boludo A ver que lo pienso Primero voy a hacer esto Hay que carajo acá, boludo Gallina de mierda No puedo pasar con la gallina, ¿no? No, no puedo pasar con la gallina No, si solamente hay esto No creo que esté de vuelta Ah, listo, ya A la mía va A ver por acá ¿Por qué tiene que haber, boludo, alguna araña? No me acuerdo si agarré arañas por acá Bueno, acá tiene que estar Y puedo nada, boludo A ver, guachín Ah, está cerrado, boludo Fuck Y a ver Ajá Y sí Me recagaste Si tienes una cara de garca, boludo Igual también el otro era un forro Pero esto además es malo, boludo ¿Cómo? ¿Cómo quiere el favor de coso de Ganondorf? Ah, mirá Así que le hace caballos Le cría los caballos al otro pelotudo Eh A ver Si, aparecen como unas zanahorias me parece Ah, mirá Ah, ahora estoy de este lado Puedo montar Puedo montar cualquiera Pero yo necesito Epona Mirá acá Epona La concha Ah, no, pará Ya sé, ya sé ¿Cómo era? Ahí va Ahora con esto no me va a tener más miedo, ¿no? Ahí reaccionó ¡Vamos! 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 Ah, mirá Ahí están los cosos Ah, esto dijo que podía saltar Perfecto ¡Haya! ¡HAYAKU! ¡HAYAKU! Ah, mirá Freno Y vamos ¡FASTER! Ah, recono Hay que aprender a manejar Hay que aprender a manejar, boludo Hayakuu 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 No sé si puedo saltar esta otra ¡Vamos! Hayakuu Hayakuu ¡Vamos! ¡Uh, cuidado! Me dio rupia ¡Joya! Che, boludo Pero pará Ese caballo tiene que ser mío ¿Y ahora? No Ah, la concha a tu hermana ¿Y si le toco la canción? ¿A este? No creo que sirva de nada, pero ¿Qué pasó? ¡Ah, caballito! ¡El caballo viene, boludo! ¿Y ahora? No Dejalo salir al caballo Espera, ¿será que me tengo que Escapar saltando? No, esto es muy alto para que salte, pone Me parece Quiero tratar de ver la reja que está por ahí Me parece Capaz, eh A ver Voy a intentar Otra vez A ver No sé, me ocurre otra cosa, si Pero si sabés que soy Sabés que soy yo La concha de tu madre Vení acá No sé, me ocurre otra cosa No, era mucho Y si Y si Si me bajo ¿Qué? Una carrera Y no sé Vamos a hacerlo Uy, cagué Dale ¡HAYAKU! Ah, la concha de tu madre Volviendo en el cierre Y ya Hayび ¡HAYA! ¡HAYAKU! 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 Concha de tu hermana Qué sorete Chetín Dale Vamos ¿Qué te pasa pelotudo? Ah, mirá Perfecto Dale, vamos Dale Ah, se me pone adelante el forro Ay, no voy a poder ahí Dale, recuperá Ahí va, ahí va, ahí va Hijo de puta No, no, no Ay, no llego No llego, no llego, no llego Ah, qué sorete, hijo de puta Ah, la concha Me comió toda la... No, 50 No tengo, boludo La concha, mi madre Me parece que lo voy a tener que ganar dos veces Pero... Ok, pará Pará, pará, pará Vamos a hacer una cosa Vamos a juntar 50 rupi Y vamos a jugarle vuelta Vamos, vamos Hasta que te parió Hasta que te parió Ganar la di, mirá Ahí, ahí, ahí Joya Nada, nada, nada Sorete A comerla, guacho Ay, cómo te cabió Y porque tengo la cancioncita, hermano Bueno, al menos Es un hombre de palabra, ¿no? ¿Qué? Sí, sí, saltalo Ah, no ¿Qué? ¿Vení con más carrera? A ver ahí ¡Vamos! ¡Vamos! No, tampoco Pero claramente hay que saltarlo Porque si no Si no, no me lo hubiesen explicado ahí al principio Vamos a venir más o menos rápido Vamos a dar la vueltita Ahí va, ahí va Ah, fuck Soy el más pete, boludo Soy el más pete con los caballos Este caballo de mierda no escala Como el de Skyrim, boludo No, pará ¿Habrá otro camino? Si no, todo No Tiene que ser por ahí, boludo Porque acá está todo cerrado Habrá que hacer una jugarreta Así, tipo ¿Y por acá? ¿Y por acá? Creo que por acá tiene más ¿Vamos ya atrás? No Se ha vuelto A ver si vamos mejorando un poquito Venimos todos por acá Sí ¡Oh, yes! ¡Salta, Willy! Ni nos vivimos, boludo La cocha tu hermana Ahora sí Estoy con el Super Shobaka La yegua Epona Ahora no sé cómo es la cuestión con el caballo Pero calculo que yo toco la canción y viene Así que Poder agilada Ahora sí Vamos a ir al Al Cozo Loco ¿Dónde está? Al bosque Kokiri Vamos a buscar a Zarya A ver qué onda ¿Qué onda? ¿No pasa por ahí? Ah, no Perfecto Por acá ya no pasa Sí, perdón, perdón, perdón Bueno, está bien No te alejes tanto Ah, no Hay que parar Ah, ok Perfecto Gracias, Epona Ay, qué bonito A ver qué carajo me encuentro acá Me encuentro que es la misma mierda Ay, shit Oh, fuck Targetealo, boludo Ah, cierto Estos Hay que pegarle O no Oh, shit Van a venir todos Toman a semilla A la toforro ¿Están los Kokiri En la casa? Eh, qué pasó Ah, cierto Ah, esto también Me hace acordar Aquella época De cuando jugaba Justamente Eh 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 Tengo que Y me da la espada Ja 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 Eh ¿Qué te iba a decir? Concha a tu hermana Come Come Shit Esto me remonta a aquella época loca Tadá de los 3 Giles Bien pedo les hablo porque me van a explicar cosas Si ni siquiera puedo pegarle espadazos a la cosa Porque yo hablaba con la gente que conocía del juego Sobre algunas cosas del juego Y agarra y yo me acuerdo que estaba hablando con Susana también y me dice Yo le digo, no, no, porque se hace grande y que se yo Y me dice, y si, porque él no es un kokiri Él es un hirule, me dijo Entonces fue como Esperá, ¿qué me hiciste? Ah, mirá, me hicieron alto bardo, este mido hijo de puta Mido siempre fue una ortiga, boludo Entonces me dio como la re ternura cuando me dijo eso y fue como Qué gracioso, entonces por eso a veces le digo hirule porque me hace acordar a esa gilada Así que por eso son Por eso Link es un hirule ¿Vos qué onda? Mister me hizo nada Eso, araño Ah, escucha, 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 ahí está A ver Chogan Jaja Viene ahí ¿Quién es un hirule, ¿qué es un hirule? Uh, boludo, llevo un montón de rupios Acá está el mercadito Están todos acá, boludo No tengo un bow Capaz que me lo dan acá en este dungeon Que viene Eh, sorete Mirá que esto acá Ah, soy un pelotudo Pensé que le iba a pegar pero no tengo de desenvainada la espada Esta de puta Ok Oh my shit Come Venga Antes estaban estas mierdas acá pero no eran tan grandes me parece Pobre biote esta echo mierda Mirá como te dejaron Vámonos, vámonos Sí, ellas eran mierdas, plantas de mierdas Eh, vos que respawneas la concha a tu hermana No me den nada No me den nada, está bien, eh Son rey macanudo Ok Bueno, mira la mierda de acá Vamos a hacer la zarlanga Creía que me de corazón Pero A la mierda Eh, no Tengo que venir por acá Que costa Ok Vamos, loco Y nos vimos Oh, tengo que hacer todo Ah, viene ahí Viene ahí que escucho la canción Ay, no tengo la comida Ah, me dijeron que era lo que sabía que hacer ahí Espera, por acá no es Che, la estoy escuchando todo el tiempo ahora Fuck Holy shit, mira quien está acá Concha de tu madre, boludo Este pelotudito, como lo odio Igual, ya me imagino que hay que hacer Hay que cantar la canción de Saria Ah, no, esa es otra Ah, mirá como la saqué, eh No la tuve que ver La saqué de oído Ja, ja, ja Si, era obvio que había que tocarle esto Obvio que la conozco Soy guachino el que vos le echaste toda la culpa No recuerdas a él Porque soy yo Boludín Por acá no es Oh, escucha Oh, escucha No, pero no lo puedo ver, boludo Chaban 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 Este yo me acuerdo que se podía colgar a la madera Como dije antes, pero Pero no sé Pero no sé Cuál específicamente Qué farro Bueno, no sé Por acá no es Si no es por acá, creo que es por acá Por ahí no Por acá Sí Ay, no ¿Por qué me cagas? ¿Ya está, Pedro? ¿Ya está, Pedro? A ver, ¿qué hay? Ah Concha Esta que venda enjilada Morde con Uts ¿Para qué carajo quiero? Concha, estómago Dale Dale, boludo ¿Qué pedo, boludo? Me pregunto si pierdo esta oportunidad de O gradear esas cosas Lo que pasa es que las de con Uts No las sé en mi vida, boludo ¿Para qué carajo las quiero? Bueno, a ver Acá será Si, viene ahí Eso fue Eso, ¿qué hay ahí? Ok Ah, no es lo mismo que me dijo antes Ah, mira Quiero ver si hay algo acá ¿Qué pasa, nadie? Estamos acá, boludo Ya estamos por ir a donde estas áreas No, no, no Si le pego por la espalda Holy shit No, no, no No, no, no Quiero que te trepes Quiero que te asomes Paja Ja, 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 ja Come, porro ¿Por qué no me avisás? ¿Por qué no me avisás? ¿Por qué no me decís? Tirale una bomba y los hace boleta Se me fue así, boluda Ay, la reina Oh fuck, 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 fuck Eso es malo, boludo ¿Qué? Mira vos Oh, fuck No Quiero allá Che, boludo, mira mi vida Concha Tomé Oh, sí que tengo las bombas, boludo ¿Para hablar, boludo? ¿Antes que no podía dairear tanto? No te trepes, paja Esta cama la poronga, boludo, la odio Llega hasta acá? Está más o menos, ¿no? No Boludo, apretan para adelante ¿Llegó de acá? Ah, fuck Chocó el contracuerpo del chabón, boludo Listo Tomarla Che, llegaré Acá había una fuente con... ¿Con cómo es? Con hadas Acá era Tirate, boludo Estarán ahora ¿Qué no? No solamente están Sino que tengo otro frasquita Mia Chetín Y si me curan la vida Estaría genial, ¿eh? Vale ¿Alguna? Allá, gracias Y nos vemos Planto las bombas de vuelta Que se ha estado en este Encaramos Me respawnean todos estos bichos poronga Esa Y nos vemos Oh, shit ¿Qué hace? Ah, ondas expansivas Ok ¿Me podré cubrir esa mierda? No, no fue poco Re que lo esquivé Como Concha de su madre Me gasté toda la gilada En eso Y si no tenía bomba No sé qué carajo Me disfrazaba, ¿eh? Ahí donde estaba Saria Antes Saria, Saria ¿Dónde está? Che, ¿ese arito ¿Lo tuvo siempre? O sea Además de hacerse grande Se puso arito también Ah, qué palabras tan profundas Minuet Apple Forest Uy, la cagué Uy, la cagué Me pegué de horto, boludo Esto es para teletransportarme acá, me parece Ah, el pelotudo este siempre se Siempre se desvanecía Ok, perfecto A ver, a ver Ahí arriba tengo que ir Si necesitaba el gancho Calculo que con el gancho Me voy a poder trepar Ah, las lianas Ahí va, boludo No era la madera Era las lianas Ah, no, pero este árbol sí, boludo ¿Por qué el otro árbol no? Y este sí Concha de tu hermana ¿Y esto? Ah, no llegó ¿Por qué estas lianas no? Qué juego de mierda La concha de su madre ¿Cómo se supone que voy a saber? Mirá vos la concha de tu hermana puta Bueno, yo estoy acá A ver si encaro San Yo estoy acá Bien Y Conchalle